¡Mmmmm! ¡Buenos a todos! ¡Aquí Gamico comentando y continuamos un día más en Jai Brea con suscriptores porque en el anterior capítulo lo petasteis, os encantó así que que volvemos un día más con Jai Brea, con muchos suscriptores como podéis ver estamos aquí como 4 o 5 aquí y vamos a intentar escaparnos por lo menos lo voy a intentar va a estar una cosa complicada porque tengo un policía siguiéndome los talones más otro aquí ¡Madre mía! Así, chicos Va a estar muy Muy complicado el escapar Lo voy a intentar Pero, pero, pero Madre mía Así no puedo escaparme, chicos Coge mi key No voy a coger tu key, compañero Eres policía, o sea, eres policía Juega bien, ¿vale? O sea, yo me escapo A ver, me escapo porque es que si no va a ser imposible Mira, me están disparando, me están disparando Es lo que os digo, voy a intentar escaparme Porque si no, como que va a ser un poco imposible Me da muchísimo coraje Y os lo digo ya, o sea, si soy suscriptor Madre mía, la policía, en serio Que me tiene que seguir la policía Y no me detiene, lo único que quiere aparecer es en el vídeo Y me da mucho coraje, y esto lo que hace es que Cuando, eh En plan grabé con ustedes Madre mía, a ver Lo único que hace es que cuando grabé con ustedes No coja y Y lo abra para suscriptores Porque a ver, si sois policía Madre mía Si sois suscriptor, o sea, si sois Policía, jugar bien Si sois ladrones, vale, pues vais a ir conmigo Pero si sois policía, tenéis que jugar bien Madre mía, por ganar Madre mía, me están haciendo focus Me están haciendo focus Y esto, chicos, se va a complicar Mucho, 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 mucho Para poder robar algo Es que los tengo aquí, es que los tengo aquí Es que así, así va a ser imposible Pero bueno, lo que no saben Que me voy a liar aquí a disparar Me voy a quedar solo, eh O sea, me voy a quedar, pero vamos Pero más solo que la una disparando, eh Os lo digo ya Policía que vea, policía que mato O sea, y es así Y es así, vamos a coger la escopeta O sea, a ver, tenéis que intentar Si sois policía, jugar bien Igual que si sois criminales Bueno, pues Jugar bien Venga, 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 venga Ahí, ahí, venga A ti te reviento No me, a ver Pues, compañero No seas Policía Sé un criminal ¿Vale? Si no quieres que te reviente Y quieres salir mis vídeos Sé un criminal Yo, si eres policía No No pienso subir, compañero Venga, 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 venga Venga, venga Hasta luego Que te reviento Venga Vamos Ahí estamos A ver, así Ahí Venga, venga O sea Que se vaya si quiere O los reviento Venga Fuera Fuera Vamos Matando sus cristales Matando sus cristales O sea A ver No es cancino Eres policía Me tienes que detener Si no me quieres detener O sea Si no me quieres detener Voy a ir por ti O sea A por el poli A por el poli Vamos Vale, se ha ido Se ha ido Se ha ido Vale, porque Tenemos Vale, tengo tarjeta Vale Vale, pues cogemos El cochecito de aquí Nos montamos Que se monte uno O sea Vale Madre mía A por el poli A por el poli O sea Pero, pero del trión O sea Porque si no No nos va a dejar en paz Y tenemos que intentar Reventar poli Ahí Chico Venga, venga O sea Reventarlo Reventarlo Vale Venga Venga Venga, venga Venga Chico Es imposible O sea Está lleno de poli Esto Así me va a ser Super, super Difícil El que podamos robar Algo Pero bueno Vamos a intentar Madre mía Venga Otro poli Venga, venga Ahí Para por mí Vale, vale Perfecto, perfecto, perfecto Lo hemos eliminado Aquí hay otro poli Fua Yo tampoco Venga, venga, venga Que sea, que sea Que sea Mira, mira, mira Otro poli Vamos Ahí Y Vamos No Mamá Vale ¿Veis? Me ha No me ha detenido Me ha detenido Pero no No me ha detenido Vale, a ver Tenemos que matar Han detenido a la chiquilla, ¿no? Ah, que mal A ver Así Es imposible Jugar con suscriptores O sea, lo digo Es imposible Es imposible Porque O sea, no puedo No puedo Jugar bien A que se monte este Ahí estamos Y vamos a intentar Pero Fua Ahí va a ser imposible Fua Venga Nos vamos Nos vamos de aquí Vamos a coger este coche de aquí Pero Me es imposible Chicos En serio Eso es lo único que consigue Es que no suba más vídeos Con suscriptores Os lo digo ya O sea Si esto no cambia No volverá a subir vídeos Con suscriptores Porque Es casi A ver Me parece muy bien El que sea y su O sea, lo agradezco un montón Pero Tenéis que A ver si nos podemos Nos podemos meter por aquí No, no No nos va a dejar Si nos deja meternos Por aquí Vamos Vale A ver A ver A ver A ver Vamos a intentar El Robar algo La cosa es El qué Ay Escapamos Madre mía Vamos a intentar Ver si está La joyería No tenemos tarjeta Es una pena No tenemos Tarjeta Tarjeta Tenía la chiquilla Y han tenido La chiquilla Fua Es que En serio Es que así Está abierto Venga O sea Reventados poli Venga Y Vamos Venga Otro primero Venga Nos queda uno Venga A por este A por este What the fuck Este Venga 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 A por el poli Reventarlo Reventarlo Vamos Venga 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 Chicos Todo el mundo Por el poli Para Que tengamos Un mundo sin ley Vamos Venga 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 Si Si O sea Si Si me tienes que arrestar Me da igual que me arreste Lo que no quiero es Venga Venga Perfecto Vale 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 Ta A ver Tenéis Que hay Que hay Que vamos Venga 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 Tenís Que hay Que hay A ver Si tienen Que hay Tenís Que hay Venga Venga Algunos Que tengáis A ver Tiene 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 No Si Si No Tiene No Tiene No Tiene O Vamos Que grande Que grande Compañera Que grande Vale Perfecto Madre mía, que grande Vale, mucho cuidado Mucho cuidado, venga, venga, venga Madre mía, ya está aquí el pesado del poli Ya está aquí el pesado del poli Y me detiene, y me detiene, pero vamos esto No Estoy detenido Ah, no No No, 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 no Ah, que mal Que mal, que mal, que mal Por si tomándole una cajita, me acabo de contar ahora mismo La vamos a abrir, muchas gracias a todos los que donáis Cajita, y si que es verdad Chicos, que os lo digo, o sea Y lo digo ya para el próximo capítulo En el caso de que siga jugando Con suscriptores, lo digo así De claro, si sois policía Tenéis que jugar bien, no vale Fugusear, y venir también solamente Para, para ver el vídeo O sea, no vale Vale, si sois ladrones, vale, o sea, si queréis Jugar conmigo, ser ladrones O sea, si por mi encanta que jugues conmigo Pero ser ladrones No, helicóptero, recógeme No, no puedes, no puedes recogerme Ah, que mal, que mal Vale, pues nada Pues intentamos escaparnos aquí por el método legal Y vamos a intentar ver si podemos Mientras que llegamos y no Vamos a la joyería Vale, vamos Vamos, aquí el grupo de su Madre mía, los criminales Veis, esto sí moda O sea, que vayamos todos juntos aquí En plan, suscriptores Madre mía, si me dejáis O lo agradezco ahí Pues mola un montón La verdad, o sea Esto a mí me gusta Pero lo que no me gusta Es que, o sea Que seáis policía Y no hagáis vuestro trabajo Vale, ponemos para acá Y salimos Salimos, salimos, salimos Vale mía, madre mía Que hay policía que hay ahí Vale, nos montamos aquí A ver, esto no nos lleva Vamos Vale, nos sigue Ya nos sigue Ya nos sigue los pesados policías Madre mía A ver, si nos siguiera Para Si nos siguiera Solamente para Coger y atracarnos Pues me parece O sea, para atracarnos Para detenernos Pues me parece bien Pero Eh Hacer así Solamente para salir en el vídeo Y demás Uf Me pone negrísimo Lo digo en serio, chicos Pero bueno, venga Y aparte es que No dejan jugar Entonces Fuá Pero venga, vale Venga, vamos Vamos por aquí A ver si nos lleva A ver si nos lleva Al banco A ver si nos lleva A ver, al banco O a la joyería Me da igual De los dos, la verdad Ya es que me da un poco igual Coger armas Porque como los policías No me detienen Como que, ¿sabéis? Me da exactamente igual Coger armas o no Es que Le quitan la gracia Le quitan así Le quitáis la gracia al juego Y lo que hacéis Es eso Que cuando entra a jugar Pues entre sin En plan, sin suscriptores Pero bueno, venga, vale Y siempre Los dos tontos Siempre iguales Venga Por aquí Esos policías o criminal Policías o criminal Vale, parece que es criminal Parece que es criminal A ver, a ver, a ver A ver, a ver Venga Me monto con esta Y nos vamos Ah, vale, conduzco yo Que guay Vale, vamos a intentar Vamos a intentar Ir a A la joyería Que parece que está amaneciendo Vale, aquí Perfecto A ver, a ver, a ver Poli que veamos Poli que matemos O sea, es así Vale Cuidadito Con los polis Vale, vale Perfecto Vale, vale Estaba amaneciendo Sin que Vale, vale Poli, poli, poli Dispara, dispara Dispara Va, que a ver Como voy a Compañado Como voy a asumir Si eres poli O sea Eres consciente O sea Yo creo que no se enteran Yo creo que no se enteran Vale, vale, vale Joyería, joyería No me han detenido Lul No Me han detenido Me han detenido Que mal Que mal Pues nada chicos Lo vamos a ir dejando por aquí Espíritu de ver el corazón Que os haya gustado Muchísimo Hoy un día Imposible Y lo digo para los próximos videos Si queréis de verdad Salir en mis videos Haceros criminales No os hagáis policía Porque si os hagáis policía No voy a traer Con ustedes No voy a subirme En vuestros coches Os voy a matar Y lo único que hacéis así Es fucusear Y que hagáis un video Mucho, mucho peor Que si robáramos Todos juntos Así que nada Por aquí lo dejamos Espero que os haya gustado Un montón Y nos vemos En el siguiente video Hasta pronto Adiós